Y de nuevo, caineros del tablazo Navidad es brindar en un parrandón Claro que sí Navidad es pedirle al niño Jesús Que jumine con su luz un año nuevo de amor Navidad es maraca y con su esplendor Se aviva con caitas bellas Pago el brillo de las estrellas Con su barriada multicolor Ven a mi casa esta Navidad, Rafael y yo Los caiteros se dan cita A formar un barrando al niño Dios con devoción Alegres en la placita Luceros entre montañas Alumbrando la gran cena Porque esta noche buena cantamos Hasta mañana Navidad es brindar en un parrandón Navidad es pedirle al niño Jesús Que jumine con su luz un año nuevo de amor Navidad es maraca y con su esplendor Se aviva con caitas bellas Bajo el brillo de las estrellas Bajo el brillo de las estrellas Con su barriada multicolor Navidad es pintar en un parrandón Navidad es pedirle al niño Jesús Que jumine con su luz un año nuevo de amor Navidad es maraca y con su esplendor Se aviva con caitas bellas Se aviva con caitas bellas Bajo el brillo de las estrellas Con su barriada multicolor En Sosoler ¡Qué bonita, qué bonita! Maraca y buena Navidad Se viste de luz y flores Las rosas multicolores Con afecto de hermandad En las noches decemprinas Se escuchan los aguinaldos Y los niños van cantando Con piernaldas En cada esquina Navidad es pintar en un parrandón Navidad es pedirle al niño Jesús Que jumine con su luz un año nuevo de amor Navidad es maraca y con su esplendor Se aviva con caitas bellas Bajo el brillo de las estrellas Con su barriada multicolor Navidad es pintar en un parrandón Navidad es pedirle al niño Jesús Navidad es pedirle al niño Jesús Que jumine con su luz un año nuevo de amor Navidad es maraca y con su esplendor Se aviva con caitas bellas Bajo el brillo de las estrellas Bajo el brillo de las estrellas Con su barriada multicolor Y aquí pa'l cielo voy a brindar Y aquí pa'l cielo voy a brindar Navidad es pedirle al niño Jesús Navidad es pedirle al niño Jesús Que jumine con su luz un año nuevo de amor Navidad es maraca y con su esplendor Se aviva con caitas bellas Se aviva con caitas bellas Se aviva con caitas bellas Bajo el brillo de las estrellas Con su barriada multicolor Navidad es pintar en un parrandón Navidad es pedirle al niño Jesús Que jumine con su luz un año nuevo de amor Navidad es maraca y con su esplendor Se aviva con caitas bellas Bajo el brillo de las estrellas Con su barriada multicolor ¡Feliz Navidad!